Se agarró lo trofer entre Mónica de Manesí y Tia Yasmín Ahora Bueno pues señores y señores hasta ahí llegó el temita dedicado especialmente para la gente de Colombia En esta mañana especialmente para Mónica y también para Jessica de parte de El Señor de la Salsa Bueno pues vamos a iniciar la reta, vamos a iniciar con un temita de Jessica En esta mañana iniciamos, vamos a poner dos temitas De un tema de Jessica, luego otro tema de Mónica Y luego otro tema de Jessica y luego otro tema de Mónica Ok, dos temitas cada quien, creo que con eso es suficiente Para que tenga yo espacio, para que le ponga yo a la demás gente que tengo aquí pendiente En esta mañana, ok Mónica y Jessica, nos arrancamos Señoras y señores, vámonos rápidamente con esto que nos dice un tema enviado por mi amiga Jessica desde Santiago de Cuba Esto se llama concierto Concierto de Oquendo El manioquendo dice Diceamos Se pone sabrosa cuando yo bailo contigo Se pone sabrosa cuando yo bailo contigo Descarga, con trombo, manioquendo y mi voz Si te pones sabrosa cuando yo bailo contigo Luce con sabrosa cuando yo bailo contigo Mirala que linda viene, mirala que linda va Carlota Que pelota, con su pelota Penotera Óyeme que ahora que estamos en pelota Carlota Que me lo da, pelotera Cada vez que te veo caminar en la boda se va Que por encima de la verga Que me lo da, pelotera Pagan sus apuestas, señores ¿Quién le van a Mónica o a Jessica? Que me lo da, pelotera Llegamos a una persona, Mónica No se moleste Si no, no me alcanza el tiempo Para la demás gente que esté pendiente aquí, ok Ojalá y me comprenda, ok Gracias Mónica por su comprensión ¡Apros! Regresó mi amiga a la Piaja Helau ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Cenerlo para creerme! ¡De verdad! ¡Échale! ¡Échale! ¡Nosotros somos que ganamos! ¡Nosotros ganamos con esta buena rumba! No puedo escribir mucho Pero lo escucho, va Okidoki Pequelao ¡Gracias! 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 Según mi amigo Levantó más ¡Querrumba caballer! ¡Querrumba! ¡Eva! Se llama El concierto de Oquendo El concierto de Oquendo Es delgado Que les toca ahora Es delgado Que les toca ahora Es delgado Que les toca ahora Por cierto le mandamos un saludo cordial Para mi amigo Pedro Ya es Santiago de Cuba Saludos Descarga, descarga Echa el mejor Se rompan los cueros Moris Mi amigo Joel Aguilar Buenos días Joel Buenos días Joel Echa el trombone Es el trombone Una de Una de Pereira A otra de Marizales Como juez tenemos A mi amigo el máquina Máquina descarrilada Señor Saludos Pedrino Un abrazo Más cueros Más cueros ¡Ay Dios mío! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Gracias Pedrito Un saludo Un saludo Santiago de Cuba Santiago de Cuba ¡Qué calor! También para todos los que están ahí presentes con ustedes en esta mañana Bienvenidos buenos días Ahora se toca Salpícame mamacita ¡Salpícame mamacita salpícame! Salpícame ¡Súbele güey! ¡Puede subido! ¡Puede pa Polimón! ¡Eba! 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 ¡Ahora se toca! ¡Pá no lo vas a bailar! ¡Oh! ¡Fantomas! Yo no tengo la culpa Si tiembla me mandaron No sé quién disfrutarlo papá ¿Qué hay Fantomas? No me regocientes, yo me lo mando Jessica de Santiago de Cuba No me regocientes, yo me lo mando Jessica de Santiago de Cuba No me regocientes, yo me lo mando Jessica de Santiago de Cuba No me regocientes, yo me lo mando Jessica de Santiago de Cuba No me regocientes, yo me lo mando Yo 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 me regocientes, yo me lo mando Agua Agua Tremendo tema señoras y señores La neta, tremendo tema De mi amiga Jessica Primer temita, primer temita Así es de que Si eso fue el inicio Imagínense lo que viene Así es de que Aguantame tantito Tantito mi Richie Águila Aguantame tantito, estoy ahorita pues aquí Ocupadón En una reta que están haciendo una competencia Mis amigas Mónica de Manizales y Jessica de Pereira, Colombia Ok A ver quien sabe más de música Bueno Ahora toca el turno para mi amiga Este Mónica de Manizales